Número 1, el dramático, es el que se tortura recordando detalles y significantes y los hace enormes. ¿Los asusté? Si te lo llegas a encontrar, corre, porque si le das cuerda lo más probable es que termine así. El otro día me corté el peine que dejaste en mi baño. Me gusta verlo porque huele a ti. Le pude quitar algunos cabellos y los guardé en un frasco. Pensé en tirar el peine, pero no podía porque era lo único que me quedaba de ti. Y si no lo detienes puede que llegue al punto de necesitar subtítulos para hablar. Era una cajita, era una mentiración, a ver si podía entrar en la edad de héroe, era un orgullo. A ver si no fuera, me voy a ir y se me dejaba de mar. Oye, pero jamás puse un pie en tu casa. Ah, si es cierto, no era tuyo el peine. Número 2. El Voldemort. Es aquel cuyo nombre no debes de mencionar nunca. Ninguno de tus amigos saben bien bien cómo es que terminaron. Pero todos saben que terminaron mal. Ah, güey, el otro día me encontré tu ex. Ah, sí, ¿a poco a quién? A Fernanda. Fernanda. Número 3. El Ardido. Es el típico que quiere disimular que no le dolió que haya terminado. Que de repente te aparece que puso un nuevo tuit. ¿Necesitarte? ¿Yo? Ja, ni que fueras una vida en Candy Crush. Si te lo encuentras va a ser lo posible por no verse dolido. Ah, ¿qué onda? Perdón, no te vi. Es que estaba recordando lo bien que me va a sentir. En serio, toda mi vida cambió desde que terminamos. Viajé, terminé la carrera, conseguí un trabajo en el que me pagan una millonada. Ay, te mencioné que la revista Time me entrevistó por ser la persona menos dolida después de un rompimiento. Le encanta verse como maduro. Y en serio, jura que no se ve nada ardido. Y puede que engaña a algunas personas. Pero, ¿a ti? A ti no te engaña. Tú sabes exactamente lo que piensas cuando lo escuchas hablar. Ah, ¿qué onda? Perdón, no te vi. Te vi desde el momento en el que entraste a este lugar. Por eso te seguí para que casualmente nos encontráramos. Es que estaba recordando lo bien que me va a sentir. Estaba aquí recordando lo miserable que soy sin ti. En serio, toda mi vida cambió desde que terminamos. En serio, toda mi vida es una mierda desde que me dejaste. Viajé, terminé la carrera, conseguí un trabajo en el que me pagan una millonada. No salgo ni de mi cuarto, no me dieron mi título y trabajo vendiendo chicles. Ay, te mencioné que la revista Time me entrevistó por ser la persona menos dolida después de un rompimiento. Te extraño, pero mi orgullo y mi ego jamás me van a permitir decírtelo. Número 4. El que te da pena es con el que después de varios meses de haber cortado, te preguntas. ¿Qué carajos le veía? Te das cuenta de que no es tan guapo como tú lo veías y que no es tan interesante como tú pensabas. Y es cuando te preguntas si estabas furgido o ebrio o drogado durante todo el tiempo que anduviste con esta persona. Te avergüenza muchísimo recordar esa relación, pero siempre está el típico amigo que te la menciona. Ay, güey, ¿te acuerdas cuando andabas con Clementina? Sí. Y que se daban sus besotes acá bien cero. Sí. No puedo creer que anduviste con ella, güey. Ajá. Porque neta está fea con F de feísima, eh. Ah. Lo hubieran puesto Feamentina. Ja, ja. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. Porque está horrible. Sí. Pero horrible, horrible, horrible. Ja, pero bueno, güey. Este, ¿te importaría si llego a salir con ella? Número 5. El resucitado. Cuando estaba contigo era una cosa así. Y no te importaba, porque te gustaba mucho estar con él. Te la pasabas padre. Por él que irrazón cortaba. Y después de un tiempo está así. Papucho. Entonces tú haces una investigación profunda y completa sobre su vida en los últimos años. O sea, lo estoqueas en Facebook y en Twitter. Y descubres que ahora anda con una Megan Fox que lleva ya años de noviazgo y que está previsto que se van a casar. Y así, el haberlo cortado se convierte en el peor arrepentimiento que tendrás. Por siempre. Y bueno amiguitos, este fue el video de esta semana.